querido hermano de vidas de santos gracias por estar aquí busca un lugar apropiado donde nadie te interrumpa puedes hacer la oración por otra persona o por ti mismo o ti misma ahora invita a jesús al lugar que has escogido para hacer obtener este encuentro con él de sanación y liberación oración de sanación en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dile al señor jesús tú eres el sanador divino el mismo de ayer hoy y siempre tú sanas porque tienes compasión de todos los que sufren tú no viniste por los sanos sino por los enfermos por los que lloran por los tristes jesús inclínate hacia mí hacia mi hermano enfermo al que tú amas tanto y pon tu mano llagada penetra con tu poder sanador hasta lo más íntimo de todo mi ser llega a todos los rincones donde hay oscuridad irradiame con los infinitos rayos de tu amor saname del pecado de mis debilidades mis afectos mis malas inclinaciones mis limitaciones inúndame de tu amor sanador y liberador limpia mi corazón con tu sangre preciosa de todas las heridas causadas por tanto rechazo recibido durante mi vida limpia mi corazón de odios resentimientos amargura venganza líbrame de la angustia tristeza soledad depresión miedos y sentimientos de culpa recibe hermano o hermana un abrazo y un beso de jesús señor jesús así como tú sanaste al hombre que permaneció al pie del estanque aquel hombre esperando un milagro y tú llegaste también hoy yo me siento a orillas de ese estanque de tu misericordia junto con muchos enfermos más entrega a todos los enfermos que sientas en tu corazón para interceder por ellos por tu familia o amistades tú sabes señor cuánto tiempo llevo sufriendo de esta enfermedad mira mis hermanos tú más que nadie conoce la necesidad que ellos tienen de recobrar la salud pasa tu mirada por cada uno de ellos nombra a tus seres queridos entregaselos a jesús para que él pase esa mano sanadora y dile a jesús obra un milagro a través de esta oración míranos jesús así como miraste al paralítico el evangelio así como él yo quiero ser sanado por ti y jesús o médico divino hoy espero recobrar mi salud tú lo puedes señor para ti no hay nada imposible ahora jesús quiero repetir las mismas palabras de aquel ciego de nacimiento a quien tú le devolviste la vista creo señor que sólo tú puedes sanarme hoy me pongo de rodillas delante de ti señor jesús y te pido que así como tú sanaste aquel leproso que encontraste en el camino para pedirle recobrar su salud tú eres el mismo de ayer hoy siempre por eso quiero que hoy tú me permitas ser limpio del pecado que me quites esa lepra de esa enfermedad incurable que es el pecado que me hace ofenderte a ti muchas veces también jesús esa lepra que hay dentro de mí que he llevado hasta hoy esa lepra que inunda mi interior de mentira y ambición quiero ser limpio quiero tener la fe a aquel padre que sufrió porque su hijo acababa de morir este hombre tuvo una fe tan grande en ti jesús médico divino que aseguró que si jesús iba a su casa donde estaba su hijo él volvería a vivir ayúdame hoy quiero tener la fe a aquel hombre para poder ser libre de esta enfermedad amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido hermano quería hermana es hace esta oración con mucha fe durante todos los días que puedas hasta que dios haga realidad tu sanación amén